Almas de Mi Pago Sentimiento Folk, bienvenido muchachos Aquí Almas de Mi Pago, ¿cómo están? Hola, buenas noches Fede, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se ha sido? Hola Fede, hermano querido Qué bueno, qué bueno recibirlo en este espacio, en este programa Muy contento de que vuelvan, han estado hace unos años Después ha habido un proceso, cada uno por su lado con diferentes propuestas y ahora nuevamente juntos, hermano, qué bueno, qué emoción y felicidades por este nuevo cambio seguramente va a dar que hablar va a dar que hablar esta vuelta Muchas gracias, Fede, sí, ya que estamos con padres contentos por esa vuelta, y por esta vuelta también Almas de Mi Pago Exactamente, justo coincide hace 7 años que estuvimos por primera vez en Almas de Mi Pago y bueno, después de 7 años justamente lo volvimos a encontrar con los compadres musicalmente es todo coincide y con una señalación Qué bueno Bueno, y Juan Pibos siempre ¿Cómo es? Sé que es un dúo muy particular porque la mayoría creo, y no sé si todas las canciones son de su autoría no sé, hay quien pone la letra quien pone la música cómo es el momento de la composición sé que tienen ahí unas buenas chacareras ahí compuestas algunas dedicadas para el oeste, querido Sí, la verdad que como decís vos nosotros siempre apostamos a nuestras composiciones desde muy chicos siempre aprendiendo día a día humildemente intentando aprender en cada canción lo que queríamos decir y principalmente siempre para nosotros lo que nosotros sentíamos nosotros nos podíamos hacer bien lo que nos podíamos hacer a veces hasta los malos en los momentos en los buenos y siempre fue una amistad muchas veces la música siempre la hizo el Mau desde chico él aunque últimamente se viene rompiendo el mito un poco porque Fancy está haciendo algunas teorías también así que ahora con las negras pasamos lo mismo empecé a componer un poco más escribir un poco más que claro lo primero por ahí eran así los papeles yo me encargaba de la música de Juan Pide la parte de la letra y bueno por el correr de los años empezamos una amistad las últimas ya son una amistad qué bueno muchachos y los veo muy activos con esta vuelta tocando por un montón de lados he visto que bueno han estado rompiéndola ahí en la peña con el vilumbre del Esteco tremenda fecha hermosa muy lindo un placer cruzarlo a Santi siempre todos los changos del vilumbre del Esteco muy linda la noche así que hermoso poder llevar nuestras propuestas para nuestro tema eso nosotros decíamos con lo que sabemos el amor por flores santiagueños que justamente nosotros también predicamos con nuestros profesores y nuestro barrio y todo y la historia que tiene nuestro barrio decíamos Fá estamos en una fecha de contra santiagueña nosotros con la cadena eso muchachos eso muchachos es el camino que ustedes vienen haciendo desde hace años la fuerza que ustedes le ponen el amor que le ponen a esto y eso se nota y la gente lo ve lo percibe sé que viene una fecha dentro de muy poquito ahí en la en la peña de un gran amigo de Franchi que le mandamos un abrazo ahí de Sombra Blanca y ahí vamos a estar en la peña del amigo Franchi en Peña Sombra Blanca compartiendo con toda la banda y también bueno estamos grabando nuestro próximo material en Peche Rec que se llama Volver a la Raíz así que bueno también venimos trabajando en el Concentros en nuestro próximo disco que estamos haciendo con mucho amor y sacrificio claro otro amigo otro amigo con el Peche ahí que le mandamos un abrazo otro amigo de la casa y bueno puesteme de esos jugadores que lo están acompañando el amigo Coquito ahí en la en la batería ¿no? Llanos Coquito Crack Llanos es un amigo muy conocido y querido acá del oeste él está desde los comienzos de sentimiento de hecho hace muchos años que compartimos con él y después cada uno también con los proyectos tuvimos un placer de compartir y bueno después todo lo que es Coquito como persona ¿no? por eso también lo queremos su musicalidad su ampistad seguro seguro gente buena estuvo estuvo el Sebas con Casas tocando el Vasco de Monte Grande también estuvo Tiago Mendía acompañándonos a Moñón Tuve el Se que se te pase el Sebas el Sebas apodado ahí después se sepa Nachito del Estepo lo viene en percusión así que ahí estuvimos haciendo un poquito de ruido con toda la changada que nos viene acompañando paso a paso apostando al proyecto con el Ferbi también tenemos la dicha de trabajar seguido con Ferbi con Pauli Marzano y bueno vamos ahí viendo como es esto en la lucha también bancando cada jugador cada jugadora que quiera compartir y musicalizar ¿no? en todo sentido hemos llevado todo tipo de formaciones siempre respetando el dúo y respetando los compañeros de año los felicito un montón ojalá espero cruzarlos pronto y darles un abrazo y bueno seguimos disfrutando de su música ¿les parece? muchas gracias muchas gracias un abrazo y bueno un saludo a toda la familia de Arma de Dipaga como a Tato a vos Pé y querés que te enviamos el marzo y la luna tucumana que en el cielo sabe que te canto a ti si la zamba es un paisaje de mi tierra sabe que te canto a ti y a la vuelta y a la vuelta voy a buscar tu amor que anduvo perdido el destino preparó nuestro encuentro que es danzar con el viento y nunca te de olvidar yo buscaré a tu amor hasta el final aplausos aplausos Brújula sagrada, llévame hacia el universo Del aprendizaje al curtirme de la herida Sangrando lo que siento Cantando las cosas que nos siguen sucediendo Como cuando niños pero con otros destinos Nuestra naturaleza Lírico el cometa que pasó bajo tu cielo Danza como el fuego, movimiento de la tierra No hay viento que nos mueva Todos esta noche bailaremos dulcinea Atravesará todo tu cuerpo la simpleza Cantando chacarera Música Si tus manos rozan el calor que dan los soles Es mi piel quien cobra recompensa de tu ritmo Ya nada es lo mismo Música Sueño con cantarte tantas noches mis canciones Aunque no me escuchen libero mis emociones Si me voy ellas quedan Música No seré quien quieras, soy quien quiero y me desboco Música Si es de uva el trago más libero lo que toco Sonrío si te llega Música Todos esta noche bailaremos dulcinea Atravesará todo tu cuerpo la simpleza Cantando chacarera Amhemi También Abos Amhemi Abos Gracias.